El Carnaval Encarnaceno llega de la mano de Bangkok, crecer desde la raíz. Esta edición 2024 del Carnaval Encarnaceno fue increciendo cada fin de semana. El primero estuvo medio tímido, el segundo explotó y yo ni imagino lo que va a ser este último fin de semana. Así es, Denise, y bueno, como estábamos también conversando anteriormente, es importante lo que se viene este fin de semana aquí en la ciudad de Encarnación. Estamos hablando de que la ocupación hotelera solamente en la ciudad se mantiene en un aproximado superior a lo que es el 90% y estamos hablando también de que en la región, por lo menos en el departamento de Itapúa, el sector hotelero más importante que hay es el de la ciudad de Encarnación con 5.000 camas disponibles para este sector y también hay un sector extrahotelero bastante importante. Estamos hablando de que eso está casi repleto para cada fin de semana desde que inició el Carnaval y estamos también, y esto que evidencia de que el Carnaval Encarnaceno es un potencial dinamizador de lo que es la economía local como también del turismo principalmente porque la gente aprovecha venir el fin de semana, utilizar el fin de semana para el desestrés en la ciudad, ya sea en los atractivos turísticos, en los atractivos naturales que hay en la región y de paso vivir esa noche de fiesta del Carnaval. Y también hoy nos encontramos en un lugar, como ya estábamos el día de ayer, en un lugar bastante importante, en la sucursal de Bangkok, aquí en la ciudad de Encarnación, que hace tres meses se asentó en la ciudad y bueno, hoy permite también este espacio que podamos hablar, ya sea del Carnaval como también de este crecimiento económico en la ciudad de Encarnación. ¿Y por qué es importante esto, compañeros? Porque lo que mencionábamos justamente es que hace tres, ya van a ser casi cuatro meses de inauguración de la sucursal. ¿Por qué es para una empresa tan importante elegir la ciudad de Encarnación justamente en esta temporada, que es la temporada alta? Bueno, buenas tardes a todos, a la teleudiencia también. Bueno, yo digo que se eligió esta fecha en el sentido de que tuvimos algunos acontecimientos que nos llevaron a decidirnos de la apertura en este momento. Coincidimos realmente con lo que son los cursos, el verano, que es uno de los principales atractivos en Encarnación. Y bueno, yo creo que eso fue una decisión que se tomó y estamos ahora, hace tres meses acá, habilitamos la sucursal y, bueno, estamos para hacer cualquier negocio que podamos hacer con los clientes, con la gente que nos está viendo en este momento. Y eso es... Claro. Si podemos también un poco mencionar, Bancop, quizá en la Encarnación uno no está acostumbrado porque es una empresa nueva en la ciudad, pero ¿qué puede encontrar aquí en la sucursal de Bancop? Estamos también en un lugar bastante estratégico, uno de los puntos más importantes de la ciudad que es la Avenida Bernardino Caballero. ¿Y qué puede la gente poder encontrar aquí en el banco? Estamos hablando de un banco universal también. Sí, desde luego. Es un banco universal. Realmente nuestros accionistas son las cooperativas de producción. Actualmente son 29 cooperativas de producción que son nuestros accionistas y que están dándonos el respaldo necesario para poder seguir nuestro trabajo también como banco. Y bueno, el público en general, digamos, puede venir a solicitar sus cajas de ahorro, cuentas corrientes, tarjetas de créditos. Tenemos la línea de seguros. También somos corredores de seguros. Tenemos créditos tanto para el agro como para empresas de industrias, comercio, pequeñas pymes, pequeñas pymes también. O sea que nosotros atendemos en todos los rubros que hoy Encarnación tiene acá en esta ciudad. Sí, también estamos abocados a la atención personalizada. Actualmente estamos haciendo visitas a los clientes. Estamos tratando de entrar también en el mercado Encarnaceno. Y bueno, quiero también poner, o sea que aclarar un poco que el banco no es solamente un banco para los socios de las cooperativas accionistas. También estamos abiertos a todo el público, a todas las personas que deseen trabajar con el banco, sea industria, sea negocios pymes o algunas personas también que quieran solicitar créditos personales. Tenemos créditos para, por ejemplo, ahora estamos con una empresa poniendo sus vehículos, financiamos vehículos cero kilómetros, también financiamos vehículos usados. Tenemos créditos para, digamos, las personas de banco de consumo, tenemos créditos para viviendas. O sea que es extenso realmente todos los productos que podemos ofrecerle a los clientes. Entonces, lo que sí siempre llevamos en cuenta es una atención personalizada. Importante también llegar a la ciudad de Encarnación en este momento en que muchos apuestan a muchos emprendimientos justamente aprovechando de que hay esa cantidad importante de turistas que vienen en la temporada alta de Encarnación. Y bueno, también llegar en este momento en el que se puede también aportar al crecimiento y a la economía local. Claro, así mismo. Esto es, digamos, en la temporada alta de Encarnación. Vos ya lo habías dicho. Los hoteles están prácticamente abarrotados hoy. Están con casi el 100% de utilización de camas. También hay albergues donde hay casas que se alquilan. Gente que inclusive alquilan su casa para este verano, ¿cierto? Exacto. Llegan la gente normalmente para los cursos los días viernes a la tarde, ya están por Encarnación. Y bueno, son los que quedan para el curso y también gente que vienen a disfrutar de la naturaleza, de lo que son las playas de Encarnación. Tenemos varias playas que son bastante lindas. Y realmente hay algo que hay que destacar es la seguridad que tienen esas playas. No ocurren eventos de robo o algo así. Siempre están bien custodiados. Eso es lo importante. Yo creo que Encarnación ofrece eso. La libertad de estar en familia, tranquilo, sin que ocurra algún sobresalto. Desde luego que algunas veces por ahí ocurre algún evento, pero muy esporádico. Así mismo. Y bueno, y esto que es bastante importante también lo que mencionaba, justamente porque es algo que se destaca mucho de la ciudad de Encarnación. Lo que mencionaba también aquí, bueno, que tiene que ver con la seguridad y que la gente un poco se sienta también segura dentro de ese espacio que es bastante concurrido, compañeros. Y bueno, les esperamos a todos, a todas, para este fin de semana. Quienes tengan la oportunidad y quienes todavía no se han decidido por la ciudad de Encarnación para hacer turismo interno, tienen todavía la posibilidad de encontrar las entradas para el carnaval que todavía están disponibles. Incluso se pueden comprar desde internet a través de la red UTS. Y bueno, también con las entradas todavía disponibles, la gente tendría, tiene la posibilidad de aprovechar también este fin de semana, la última oportunidad para presenciar este evento que, bueno, mueve muchísimo en la ciudad, no solamente el turismo, sino que también a la gente. El espectáculo también, que es algo de bastante calidad, de primer nivel que se vive aquí en la ciudad de Encarnación. Y por qué no, aprovechar el fin de semana para visitar el departamento de Itapúa y la ciudad en sí. Perfecto, Sergio. Muchísimas gracias por la recomendación. De seguro va a ser un lleno total este fin de semana la ciudad de Encarnación. Te agradecemos mucho todo lo que nos comentaste. ¡Qué bárbaro, Benru! ¡Qué ganas de irnos! Sobre todo, Denise, porque va a ser la última edición de este 2024 del Carnaval Encarnaceno. Hay que aprovechar, disfrutarlo y pasarla bien. Bangkok, crecer desde la raíz, está presente en el Carnaval Encarnaceno, el evento que dinamiza el turismo en la región.